Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces, no entiendo muy bien el porqué Me dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño, me cagan una llena al mes Pero todo lo demás, ¿qué más? Bueno, ¿qué me das? Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiar de nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesar que a veces Felicidad Se salgo, se le pare No te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas